La Tierra Comentando con violencia Lo primero Se ha contado de mis verbos Mil cosas más Si te lo hagas cogiendo el mundo Se las que más te lo hagas Se si me han dado en la cara Si te lo hagas, te lo hagas Si te lo hagas, te lo hagas Si te lo hagas, te lo hagas Se te lo hagas, te lo hagas Te lo hagas, te lo hagas Se te lo hagas, te lo hagas Se te lo hagas, te lo hagas Se me sonr grants ese amor Se me pido en mi cabeza ¡Suscríbete al canal! Me he elegido una canción No sé si me disparan los granos La presentación No lo sientes real No es color a la que me hablo Mi sombra se salvó Y se repite en mi cabrera Prepárate porque voy a ver En mis brazos no me siento que estás En mis brazos no te volvieras No te volvieras No te volvieras En mis brazos no te volvieras Si me disparan los granos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!